Y aquí estoy en el Salón de la Especialidad Técnica de Estilismo y Cosmetología. Queremos saber un poquito más de qué es lo que se enseña y para qué aprenden las chicas contigo. Bueno, nosotros tenemos la carrera de Estilismo y Cosmetología, en la cual ellas aprenden desde un diagnóstico de cuero cabelludo y fibra capilar, hasta un peinado de alta fantasía, recogidos, moños, tratamientos faciales, maquillaje, cepillados, alisados, que están muy de moda los alisados, aprenden a cortar también, ¿no? Todas esas pelinas, sí. Y el tinte también. Tinte, colorimetría, hacer mechita, las balas, que están muy de moda hoy en día, ¿no? Marlene, cuéntanos, ¿cuántos meses tendrían las chicas que estupillar, no? Para estar totalmente preparadas. Sí, mira, la carrera en sí tiene 10 módulos y lo hacen durante 15 meses, ¿no? 10 módulos de 15 meses. Así es. Y en esos 15 meses ya están listas. Ya están listas para salir al mercado. ¿Cómo? Tratamos, sí, nuestro lema de nosotros es de que la mujer debe ser emprendedora, luchadora y también, por supuesto, los hombres, ¿no? También están invitados. Tenemos alumnos hombres. Sí, claro. Sí, porque los hombres también cortan muy bonito. Por supuesto, maquillan y ellos también. Invitamos a todo el público en general a que vengan, así como nos ha venido a visitar nuestra amiga Cuculí. Y si tú estás interesado, vengan a Matelini 318 e inscríbanse ahora mismo. Y si quieres saber más, entra a las páginas de Facebook e Instagram e infórmate. Yo por lo pronto voy para que me hagan un lindo maquillaje. ¡Suscríbete al canal!